Julián Julián, ¿ahí me escuchás? Ay, perfecto Julián, ¿ahí me escuchás? Ay, perfecto Julián, ¿ahí me escuchás? Ay, perfecto Julián, ¿ahí me escuchás? Hola Julián, ¿ahí me escuchás? Ay, perfecto Hola Oye, es horrible La señal está horrible Julián, ¿ahí me escuchás? Julián, ¿ahí me escuchás? Julián Hola Julián, ¿ahí me escuchás? Julián, ¿ahí me escuchás? Julián, ¿ahí me escuchás? Julián, ¿ahí me escuchás? Ay, perfecto Hola Oye, es horrible La señal está horrible Yo creo que Capita se roba la señal Desde que tiene smartphone, güey Ay, bueno, aquí Oye, neto Necesito que me acompañes a Nueva York Para comprar mi vestido Para lavar Mariale, güey Es súper importante para mí O sea, es mi best friend Desde que estábamos En el cunero, güey O sea, mi espada No me quieren dejar ir sola Ni a Nueva York Ni a cualquier otra parte del mundo Y es normal O sea, los entiendo perfectamente Pero no O sea, me da un pánico horrible ¿Sabes cómo? Comprar mi vestido aquí en México Porque no quiero que me pase lo mismo Que le pasó a Maricer, güey En la Guarda de Marijó ¿Sí sabes, no? Ay, bueno Una pipa llegó con el mismo vestido, güey Pobrecita Obviamente le mandó a la boutique ¿No te acuerdo? O sea, además los vestidos que vienen aquí En México Son como modelo 2009 ¿Sabes cómo? O sea, imagina tú Manejar un auto 2009, güey Está horrible, ¿no? Manejar un auto 2009, güey Manejar un auto 2009, güey Está horrible, ¿no? Julián, ¿ahí me escuchás? Ay, perfecto Hola Oye, sorry La señal está horrible Yo creo que Capita se roba la señal Desde que tienes más phone, güey Y bueno, aquí Oye, Neto Necesito que me acompañes a Nueva York Para comprar mi vestido Para la boda de Mariale, güey Es súper importante para mí O sea, es mi best friend Desde que estábamos en el cunero, güey O sea, mis papás No me quieren dejar ir sola Ni a Nueva York Ni a cualquier otra parte del mundo Y es normal O sea, lo entiendo perfectamente O sea, además los vestidos Que vienen aquí en México Son como modelo 2009 ¿Sabes cómo? O sea, imagina tú Manejar un auto 2009, güey Está horrible, ¿no? O sea, imagina tú Me imagina tú Hay perfecto Hay perfecto